Este chavo rompió otro récord cuando fue al baño Tómale una foto Yo creo que ni pudo ir Tanto pan te tapa Yo digo El problema es que no se coma Es que está estreñido Con razón No, yo ni como pan Porque me lo tienen prohibido Ay, no, no, no Mientras seguimos discutiendo los problemas Estos más cales aquí de nuestro querido Carlos Quédense con nosotros porque regresamos de aquí a ¡Bes un gringo!